Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Grand Truck Simulator 2 Chicos, como pueden observar el día de hoy les traigo nueva skin exterior como una interior Demasiado brutal gente, como pueden observarla por ahí la tenemos Está bastante bonita, bastante detallada Espero que les guste chicos a todos, ya saben Les dejaré el link en la descripción del vídeo para que vayan y se lo descarguen Tanto la exterior como la interior Está bastante bonita, bastante chula Así que quería agradecerle a Luis Cantillo Gracias hermano por haberme pasado este skin Como puedes observar aquí la tenemos chicos Para que ustedes la puedan poner en sus vehículos y le puedan dar cañita chicos Gracias hermano Luis Cantillo, gracias por habernos dado este skin Para poder traerla este día al canal Ok chicos, vamos a comenzar el día de hoy Vamos a hacer una pequeña ruta como para poder observar mejor la skin Y poderle darle un poquito de caña al Grand Truck Simulator 2 Antes de comenzar chicos, también quería agradecerle a mi buen amigo Como pueden observar chicos, en la parte superior derecha tenemos 996.202 de dinero Algo que no he llegado yo nunca Y todo esto se le debo a mi amigo Matías4042 Chicos, me acaba de regalar una cuenta en la cual tenía esa cantidad de dinero Me la obsequió para yo poderle dar uso y poderla traer al canal chicos Así que gracias hermano por ese gran apoyo que me acabas de ofrecer Chicos, les invito a que le sigan a Matías4042 En el link igual va a estar el canal de YouTube de mi buen amigo Así que pueden ir y darle caña al canal de él también Así que chicos, muchas gracias Matías Muchas gracias hermano Ok, ahora sí, vamos a empezar con lo que son los saludos Y comenzamos con la ruta, ok Vamos a empezar Vamos a empezar En esta ocasión vamos a saludar a Alfredo Torres Arleth Guevara Gamer Yete Ever Francisco Chicas Brian Nanguelu Juan Esteban Moreno Mejía Chicos, gracias, gracias por el apoyo En verdad son brutales con el apoyo que me han estado dando Así que chicos, día a día estamos creciendo Ya llegamos a la meta de 6 mil suscriptores Estamos sobrepasando ya Así que vamos a darle caña chicos Así que el día de hoy vamos a hacer una pequeña ruta Vámonos a ver Que rutas tenemos por aquí Vámonos a hacer una pequeña Vámonos a hacer una de Vámonos a Brasil Vámonos a Brasil chicos Vámonos a Brasil Ahí está, nos vamos a hacer una ruta No muy larga, no muy larga Una pequeña, una de unos Yo creo que está bien Unos 173 kilómetros Ya que tenemos que ir a buscar nuestra carga Y volver nuevamente Así que como para que el video no se haga muy largo Vamos a darle a la palomita Vamos a darle que sí Aceptamos, perfecto Y nos vamos directamente A la ruta chicos Vamos allá Presionamos Perfecto Ahí está Está cargando el El viaje Perfecto Vamos a ver como nos va el día de hoy Como pudieron observar Tenemos una skin brutal chicos Les quería traer en esta ocasión Para que ustedes puedan Lucirla en sus vehículos Así que chicos Ya saben Vamos a darle también cañita Al GTS 2 Vamos a darle cañita Despacio Ahora tenemos tres videos El Grand Truck Simulator 2 Y el World Truck Driving Simulator Y también tenemos Mood Runner en el canal Así que chicos Para que Darle un poco de variedad Estamos a tope gente El día de hoy Así que chicos Como siempre Como siempre En este juego Nos toca de noche Pues muy bien Vamos a ver que tal nos va Vamos a ir despacio Tranquilos Para que no haya ningún inconveniente Vamos a encender el vehículo Ahí está chicos Vamos a encender la luz interna Para que ustedes puedan observar Un poco más detallado Lo que es La skin interior Tiene un azul Bastante Bastante bonito Que combina con la skin exterior Ahí está chicos Como pueden observar Está bastante bonita Pueden irse a descargar Ya les dije Les dejaré en la descripción del video Vamos a Vamos a observar también Lo que es la skin Exterior No sé si la logran La logran observar Es una skin brutal chicos Es una skin brutal Vamos a Vamos a avanzar con el vehículo Ahí está Nos ponemos un poquito En la luz Perfecto Ahí está chicos La pueden observar detalladamente Está bastante Bastante brutal Una skin Bastante bonita chicos Así que El día de hoy Vamos a Por nuestra Nuestra ruta chicos Vamos a activar Lo que es el GPS Activamos Ahí está Perfecto Ahí está Y nos vamos rápidamente A buscar nuestra Nuestra carga No Vámonos allá chicos Vamos a salir A ver A ver A ver Casi ocasionamos El primer accidente Perfecto Salimos Salimos Vamos de reversa Ahí está Perfecto Vámonos a tope chicos Vámonos a tope Ahí está A 203 kilómetros Tenemos nuestra carga Es lo que les decía Si hubiéramos cogido Una Una más larga Teníamos que hacer Doble ruta En esta ocasión Así que chicos Mucho cuidado Ahí en esa Vamos a encender Las luces gente Vamos a encender Las luces Que no se ve Ahí está chicos Encendemos las luces Y vámonos Con nuestro Mercedes Ben Actros chicos En esta ocasión Quería hacer un vídeo Con este Con este pedazo De vehículo Vámonos 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 Y así es Como consigo Yo chicos Las skins Así que Eso tengan Mucho en cuenta A mí me las pasan Gente Me las pasan Suscriptores Me escriben Por Instagram Así que ya saben Cualquier cosa Pueden seguirme Por Instagram Y me pueden escribir Por ahí También tenemos Podemos conversar Así que chicos Por ahí Me las pasan A las skins Suscriptores Yo les agradezco Bastante a todos Así que chicos También descargo Desde una aplicación De la Google Play Pueden buscar Las skins Para Grand Truck Simulator 2 Y les salen Les salen bastantes Así que eso También tienen que Buscarlas por ahí Y de ahí Yo consigo skins Para traerles A ustedes al canal Bueno Vámonos 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 Chicos Vámonos Vámonos Vamos a ponernos En esta vía de acá Vamos a esperar Que cambie el semáforo Ahí está Esperamos Bueno Ya que está cambiando Vámonos A tope Vamos 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 Gente Vamos 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 a pasarnos El rojo Porque si no El video Se va a hacer Bastante extenso Y no queremos eso Así que vamos Vamos a darle caña Chicos Vamos a darle caña Vamos a buscar Nuestro Nuestra carga Ahí está Ahí está Ahí está Bajamos la velocidad Un poco Este vehículo Este vehículo Cuando no tiene carga Es un poco inestable Pero cuando ya está Con su carga Ya es un poco más Más estable Porque si le das cañita Y coges una curva Se te patina O sea No se te voltea Pero te pega unas patinadas Unas Brutales Chicos Así que Vamos a ir despacio Gente Hasta poner nuestra carga Pues está bastante lejito Nuestra carga Chicos Vámonos por acá Vámonos por acá Nosotros Ahí está Chicos Ahí está Vamos 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 Chicos A todos Por el apoyo Gracias Ya somos Cada día Más Vamos creciendo A tope Así que Todo eso Se lo debo A ustedes Chicos Por ese apoyo Brutal Que le han venido Dando al Al canal Chicos Vamos a por más Ahí está Gente Primer accidente Como les digo Es bastante inestable Este vehículo Vamos 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 a ver Si Si podemos avanzar Así como está O si tenemos Que Cambiarle alguna pieza Pero Creo que En teoría No se A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle un poquito De caña Y vamos a ver Cómo nos va Ahí está Chicos Tenemos avería En el motor Creo que es Vamos a llevarlo Rápidamente Al taller Chicos Estos son Accidentes Que Vamos a ver Que le ha pasado Vamos a ver Que le ha pasado Ahí está Chico Tenemos Yo creo Que es el radiador El que está averiado Así que Vamos a llamar Rápidamente A la grúa Y lo vamos A llevar Al taller Rápidamente Antes que se averíe Más Chicos Así que Estos son Los accidentes Que se puede Ocasionar En la vía Pero eso Es lo que le da Un poquito De variedad Al juego Le da Un poquito Más De emoción Y ya saben Que ahí me gusta Si me ocasiona Un accidente Pues le damos Caña La seguimos Y vamos A tope Porque No me gusta Salirme Yo podría salirme De ahí Del juego Y volver a ingresar Y todo estaría bien Pero no es eso Tratar de disfrutar Tratar de hacerlo Un poco más realista Hacerlo bien Para que ustedes Lo puedan disfrutar Y ver Cómo uno Se gasta el dinero Y así mismo Gana dinero Ok Entonces Bueno Dice que hemos llegado Al taller mecánico Vamos a ver Vamos a Repararlo Vamos a repararlo Rápidamente A ver si podemos Retomar nuestra 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 ruta Bueno En teoría Ya estamos aquí En el taller Vamos a bajarnos Del vehículo Vamos a bajarnos Rápidamente del vehículo Vamos a arreglar Lo que es Perdón Vamos a arreglar Lo que es carrocería Es lo principal Que tenemos que arreglar Bueno Como ahorita Tenemos suficiente dinero Gracias a nuestro amigo Matías Así que Vamos a darle caña Vamos a hacer uso de él Y vamos allá chicos Reparando carrocería Vamos a esperar Ahí está Ya estamos reparando la carrocería Ahora vamos a revisar Lo que es el motor Perfecto Revisamos el motor Y tenemos el radiador Tocado Vamos a comprarlo Rápidamente Perfecto Tenemos eso tocado Que más tenemos El ventilador Obviamente Ahí está Perfecto Yo creo que tenemos Todo al 100 Nuevamente No Ok No tenemos nada más Vamos a ver Bueno Ya está Todo 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 está En perfectas condiciones Vamos a subirnos A nuestro vehículo Encendemos nuestro vehículo Perfecto Encendemos nuestro vehículo Y vamos 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 a Completar nuestra ruta Vamos a quitar el freno De mano De parqueo Y vámonos chicos Vámonos 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 Vamos a ver Aquí Aquí nos han dejado Nuestro Nuestro remolque Ahora Aquí viene El problema Vamos a ver Si podemos Enganchar nuevamente Chicos Lo que es El remolque ¿No? Porque Esos son problemas Que Que todo Que la mayoría De los que me Me comentan De mi mayoría De mis suscriptores Tiene Que tiene Tiene accidentes Y Y no puede No pueden Volver A A conectar El remolque ¿No? Así que el día de hoy Vamos a ver De que se trata Chicos Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Vamos a ver Si podemos conectar Perfecto Ahí está Vamos a ver Si podemos conectar En teoría No se nos desenganchó ¿No? No se nos desenganchó Entonces Ahí está Perfecto No se nos desenganchó Simplemente Que lo trajimos Al taller Eso es todo Pero cuando ocasionas Un accidente Y se desengancha El trailer Del vehículo Mejor Sálete Hermano Sálete Y empieza Nuevamente Otra ruta Porque No lo vas a poder Enganchar Bueno pues En teoría Nos han dejado Un poquito Más cerca ¿No? Parece Y ahora Tenemos A ver Esto es lo primordial Chicos Eso es lo que les digo También funciona El truco así Como pueden observar Estamos a 134 kilómetros Y estamos ya Con el remolque Chicos Ahí lo pueden observar Tenemos el remolque Si Así que chicos Vamos a completar La ruta Eso es mejor Para nosotros Así que vamos A darle cañita Chicos Vamos a darle cañita Para nosotros Nos conviene Nos acercar un poco Más A nuestro destino Ya entregar El El Producto Que llevamos Y eso está muy bien Vamos 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 allá Gente Vamos Vamos a pasarnos Porque en teoría A ver Ahí está Frenamos 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 A tope Chicos Frenamos A tope De acá no viene Ningún vehículo Y de acá Tampoco Ningún vehículo Ahora si Vámonos 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 Ya se cambió El semáforo Se puso en rojo Vamos a ponerle Un poquito de velocidad Para que Para salir más rápido Ahí está Chicos Vamos 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 a tope Vamos a tope Tenemos Poco combustible Vamos a ver Que tanto de combustible Tenemos 406 kilómetros Más o menos Bueno Si llegamos En teoría Si llegamos Así que Ahí está Ponemos las Las luces Altas Y le damos Caña Chicos Estamos A 120 kilómetros De nuestro destino Y aproximándonos Gente Aproximándonos Vamos 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 Chicos Vamos Vamos Bueno Vamos a rebasar Este vehículo Ahí está Perfecto Como les digo Cuando tiene Carga Como que tiene Un poco más De peso Y El vehículo Y se estabiliza Mejor Y se conduce Mejor Pero cuando Estás Sin ese Sin la carga Es bastante Complicado Como que se te va Como que corre Demasiado Y Y no lo vas A poder controlar Es un poquito Complicado Bueno Vamos 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 Chicos Vamos Vamos Ahí está Nuestra Vamos a bajar Un poco La velocidad No queremos Ocasionar Otro accidente Nuevamente Ya Ocasionamos Uno Vamos a bajar Un poco La velocidad Perfecto Ahí está Chicos Ahí está Vamos 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 Perfecto Pasamos el Peaje Sin problemas Continuamos Con una ruta Un poco No muy larga Estaba Bastante Bastante Corta Pero el accidente Que nos Que ocasionamos Pues Ya nos Acercó Un poco Más Todavía A nuestra A nuestro Destino Bueno Pues Es lo que Hay Chicos Y le Vamos A seguir Dando Caña Así También Nos Sale El El Vídeo Muy Muy Extenso Sale Bastante Bastante Corto Como nos Gusta Y lo Más Importante Que quería Era Traerles Estas Skins Para Sus Vehículos Yo Les Estaré Trayendo Nuevas Skins Más Adelante Esperemos Obtenerlas Así Que Chicos Vamos Vamos A tope Gente Vamos A tope Bueno Pues Estamos A 43 Kilómetros Ya Estamos Bastante Cerca Ahí Está Nuestro Actros Está Una Pasada Chicos Una Pasada Con Esta skin Esta skin Esta brutal También Déjenme Comentarles También Chicos Que También Tengo Una Skin Del Canal Que También Me La Pasaron Así 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 En El Próximo Video Les Traeré El Ken World Con La Skin Del Canal Chicos Espero Que Les Guste Y Ya Saben Si La Quieren Se La Pueden Descargar Para Que Con Eso Representen Al Canal Chicos Ya Que Este Canal Pertenece A Todos Gente A Todos Estamos Aquí Todos Gracias A Todos Ustedes Ha Crecido Brutalmente Así Que Todos Se Lo Debemos A Ustedes Chicos Así Que En El Próximo Capítulo De GTS 2 Les Traeré La Skin Del Canal Chicos También Tengo Otra Skin Una Skin De Colombia De Unos Camiones De Colombia Así Que También Preparense Colombia Que También De Un De Unos De Una Compañía De Colombia Bastante Conocida Así Que Ya Saben Ya Les Traeremos Esa Skin También Chicos Al Canal Más Adelante Así Que Bueno Vamos 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 No Me Voy a Perder De La Ruta Ya Estamos A Punto De Llegar Vamos A 17 Kilómetros Perfecto Chicos Y Vamos A por Más Gente Vamos A por Más Vamos Dándole Apoyo Al Que Ustedes Vayan Y Se La Descarguen Sin Ningún Problema Gente Así Que Vámonos Chicos Vámonos Vámonos Bueno Pues Se Va A Poner En Verde Perfecto Avanzamos Vamos 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 Chicos Ahí Está Vámonos A la Izquierda Nosotros Perfecto Gente Perfecto Vamos Allá Vamos Allá Bueno Pues En Teoría Estamos Bastante Ya Cerca Aquí Entramos Gente Aquí Entramos En La Otra Aquí En Este Parqueadero De La Derecha Vamos A Ingresar Vamos A Pasarnos El Rojo No Importa Ya Estamos Aquí Y Vamos A Ingresar Gente Vamos A Ingresar Ahí Está Perfecto Perfecto Chicos Vamos A Ver Si Podemos Estacionarnos Correctamente Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Bueno pues yo aquí sinceramente soy novato en esto Yo soy bastante bastante manco en el estacionamiento chicos Así que vamos a hacerlo desde la cámara exterior No se logra visualizar bien desde la cámara interior chicos Yo no soy muy bueno con esta estacionada Así que como siempre vamos a hacerlo de la cámara exterior Para que lo visualicen igual también a nuestro Mercedes Benz Actros Wow 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 show No chicos, en serio, en serio Que ya he perdido el toque Ya no puedo estacionar muy bien No he jugado tiempitos este juego Que ya no Vamos a ver, vamos a ver Último intento chicos, si no lo estacionamos como podamos Vamos a ver ahí Ahí esta chicos, ahí esta Perfecto No chicos, vamos a dejarlo por ahí No, no, no puedo estacionarlo Van a disculpar Apagamos el vehículo Y que pena loco Que pena, que pena, que pena Que no puedo estacionar ese vehículo Chicos, no se que paso, no se Estoy medio Estoy viendo mal, ya creo que es por la oscuridad del juego Bueno, no se Ya esta Ya esta completada la misión Perfecto Nos han dado algo de dinero Tenemos nuestro A nuestro vehículo por aquí Como lo pueden observar Bastante detallado chicos Ya saben, les dejo en la descripción el link De las dos skins chicos Para que vayan y se la descarguen A tope gente, no Así que chicos Nos vemos en el próximo episodio Espero que les haya gustado el video de hoy No se olviden de suscribirse Dejar su buen like Compartir, comentar chicos Y nos vemos en el próximo episodio Adios Y nos vemos en el próximo episodio